Estudia las carreras en Energías renovables Desarrollo e innovación empresarial Tecnologías de la información y comunicación Gastronomía Para mayores informes www.utvco.edu.mx Correo electrónico utvcoax.gmail.com 951-211-4091 Ya estamos entregando fichas Inicio de clases, enero 2014 Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca Conocimiento práctico que transforma ¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo de Síntesis Oaxaca Soy Luz Palacios A continuación les presentaré los acontecimientos más relevantes generados durante el día Iniciamos El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Alfredo Laguna Rivera Rindió su informe de actividades El Iron Chef, América Rob Fennig, relató sus vivencias durante su estancia en la capital oaxaqueña Para esta Navidad, la asociación Kuni Kuni invita a adquirir pavos creados orgánicamente Estas son las noticias Durante ese informe de actividades, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Alfredo Laguna Rivera Indicó que la entidad fue pionera en el impulso y la organización del primer Congreso Internacional de Justicia Juvenil Tras 12 meses de trabajo colegiado con distintos órganos e instituciones académicas en el ámbito de la justicia Pronta y expedita, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial El magistrado presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, Alfredo Rodrigo Laguna Rivera Rindió su informe de actividades 2013 En un texto dividido en 10 áreas, el presidente del Tribunal Superior del Poder Judicial de Oaxaca Señaló que este año se contó con un presupuesto de 745.522.930 pesos Con el cual se pudieron consolidar diversos proyectos, tanto tangibles como intelectuales En ese sentido, anunció que la Dirección de Derechos Humanos dio puntual seguimiento a 115 quejas Presentadas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Así como definir al 2013 como un año histórico para el Poder Judicial Al ser reconocido el Estado como pionera en el impulso y organización del primer Congreso Internacional de Justicia Juvenil Por otra parte, en el área de actividad jurisdiccional, los 99 juzgados en las materias civil, familiar, mercantil y penal Más de 27.750 asuntos en las ocho regiones de la entidad fueron atendidos Con información de Marco Santa Ana e imágenes de Marco Antonio Galán, Síntesis Oaxaca En otro orden de ideas, Iron Chef América, Rob Feni, dio a conocer las vivencias que ha recogido durante su estancia en la capital oaxaqueña Veamos el detalle de la información En conferencia de prensa, el Iron Chef América, Rob Feni, detalló las vivencias que en los tres días que lleva en la capital del Estado ha podido acumular Así como recoger saberes culinarios y ancestrales de la gastronomía oaxaqueña La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico hizo posible la estancia del reconocido chef que ganó el reality show Que lo ha catapultado a la fama internacional con el propósito de fortalecer y dar seguimiento a las acciones de promoción turística mundial Donde Rob Feni conoce y disfruta de la ciudad de Oaxaca El experto culinario ha visitado San Martín Tilcajete, Santiago Matatlán, así como los mercados tradicionales de la capital oaxaqueña Algunos restaurantes típicos y sobre todo el recorrido de las calles del centro histórico para saborear los platillos y guisados de las cocineras tradicionales Con información de Marco Santa Ana e imágenes de Marco Galán, Síntesis Televisión Por otra parte, para los festejos de Navidad, la Coordinadora General de la Asociación, Cunicuni Araceli Ramona Jiménez Invitó a las familias oaxaqueñas a adquirir pavos creados orgánicamente La Asociación Civil Dedicada a la Producción y Comercialización de Guajolote Orgánico, Cunicuni Anunció la venta de estos ejemplares para las fiestas decembrinas En entrevista para Síntesis Oaxaca, la Coordinadora General, Araceli Ramona Jiménez, señaló que Cunicuni ofrece para este año una producción de 500 guajolotes de doble pechuga Creados de la manera más sencilla y saludable en San Jerónimo de Coatl Y disfrutar realmente a la familia, compartir con la familia las cosas buenas y también hacer planes para el próximo año Bueno, y entonces, bueno, pues una de las cosas que nosotros queremos efectivamente es que las familias puedan consumir guajolote Cunicuni Que es un alimento de calidad y que va, que pueda, que este guajolote pueda ayudar en este, en esta convivencia familiar, ¿no? Que les dé un beneficio de salud, de alegría para toda la familia que se reúne en esta temporada Con información de Gabriela López e imágenes de Marco Galán, Síntesis Oaxaca Esta fue la información más importante registrada en la capital oaxaqueña Le invitamos a que se mantenga informado a través de nuestra página en internet www.sintesis.mx, dar clic en la sección Oaxaca o bien en nuestras redes sociales En Facebook nos puede encontrar como Periódico Síntesis Oaxaca y en Twitter como arroba síntesis-oax Hasta la próxima